Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, 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 no desmayes, oye mira yo soy tu dios Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, 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 no desmayes, oye mira yo soy tu dios Lo que pasó, pasó, se queda atrás, lo que viene es mucho mejor Anímate, ponle amor, ponle corazón, contigo viene el que te creo Si sus luces ni curiosas son nuevas, cada día, cada día hay oportunidad Lo que pasó, pasó, se queda atrás, lo que viene es mucho mejor Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, 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 no desmayes, oye mira yo soy tu dios Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, 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 no desmayes, oye mira yo soy tu dios Cada día es un regalo del cielo, una bendición, cuantas cosas tendrá tu dios Bendice, alma mía, no olvides, nunca a su favor, agradecele a tu señor Y me encanta, y me encanta lo poco, lo mucho que has pasado, las heridas están por sanar Mira si a la mente prosigue, ve sin temor, lo que viene es mucho mejor Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, 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 no desmayes, oye mira yo soy tu dios Le da fuerza al que no tiene ninguna, al que está cansado y renueva su espíritu Cuando el día malo te llegue, aferrarte a él, en el desierto él hace llover Pero si sigues de frente buscando una salida, no te pares, no mires atrás Lo que pasó, lo que pasó, pasó, se queda atrás, lo que viene será mejor Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, 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 no desmayes, oye mira yo soy tu dios Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, oh, oh, no desmayes, oye mira yo soy tu dios